De allá de la Sierra Madre Salió Don Manuel Moreno a la Sierra de Durango Iba siguiendo una meta que dicen que era de uranio En una de las pendientes del espinazo del diablo Moreno encontró una meta que era su sueño dorado Bajó a registrar su mina a la ciudad de Durango No sabía que ya su vida valía menos que un centavo Porque unos cuervos logreros iban a querer robarlo Un coronel descompuesto gritaba desde el infierno No comprendes que el uranio es propiedad del gobierno Moreno le contestó con su carácter sereno Sabes que para encontrarlo yo he atravesado el infierno Ahí comenzó su martirio porque hasta sus pies ardieron Pero esa mina señores jamás será del gobierno Con un morral de bombillos como al coronel Medina Pero para conseguirlo hubo que arriesgar su vida Con él se llevó el secreto de la codicia valida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!